Agárrenlo, agárrenlo, que vaya con todo el Goblin Slayer Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Jugandor Crítico Y estamos En la reacción y crítica Al capítulo número 9 De Goblin Slayer Ahora, estoy Refriado pendejos, no es por Otras razones, estoy refriado Mis ojos están algo hinchados Pero tengo que hacer la reacción Porque debo comer El cuadro todavía no lo han terminado Así que vamos a poner el cuadro de Cabeza de Coco Sí, este cuadrito Este es uno de mis favoritos Así que Antes de empezar con el video, quiero mandar Un montón de saludos a BigBull Pero muy requete pendejos, amigos De YouTube Facebook y Twitter Twitter pendejos Vamos, vamos, que si puedo A Luis Renzo, todos los vírgenes de Perú Estamos contigo, ¿qué? ¿Nadie? A Firtu Firtu Nance Y saludos para todo Paraguay A Master Terry Goblin Slayer fue entrenado por Yoda Es que Los mejores maestros son los más bajitos Y a Luis Firtu Es un portal Lo que dije Ok Están en su planeta, creo O sea, el planeta verde Agárrenlo, agárrenlo Que vais con todo el Goblin Slayer El pendejo va a pasar el portal Así que de esa forma Se transportan los infelices Es que Era verde la pendejada O sea, es un planeta Ok, vienen con todo Lo entreno Lo entreno muy bien Es que tiene una respuesta para todo El Goblin Slayer Es un Muy buen Muchacho En este capítulo va a haber muchos hombres muertos Vamos a bajar un poquito El volumen que me viene El copyright Todavía falta que maten al Gigante También Entre esos dos Va a pasar algo Un poquito menos Ahí está todo el ejército de duendes Ok, son varios Y están bien armados los pendejos Nada mejor Que ver Fueron dos Nada mejor que ver morir a duendes Para sentirse Mucho, pero mucho Más entusiasmado Mueren, mueren infelices Mueren Ok, la sacerdotisa Ok, la sacerdotisa Si no está haciendo nada Esta vez Ok Es que los Los pinches duendes Aprenden de todo Rápido No mames Recén está haciendo eso Ok, eso pudo haberlo hecho Capítulos atrás O sea, hubiera sido muy útil Ahí está Ahí está Ahí está el infeliz No, por Sen Chan Que lo garche De la peor forma O sea, lo que le hizo O sea, lo que le hizo la sacerdotisa No tiene perdón No lo tiene Ok Lleva muy bien la cuenta El Goblin Slayer Son de su mismo tamaño Son de su mismo tamaño Ahí está Ok Lo está Está usando la idiotez De ese idiota Valga la redundancia A su favor Lo van a transportar No, no No lo van a transportar Lo van a quedar Es que Es que tiene que sufrir más ¿Qué va a hacer? Ok, lleva muy bien la cuenta Un poquito más de volumen Es un muy buen estratega Muy buen estratega Pero yo quería que sufra más el otro Se la llevó fácil el infeliz Lo siento Porque está viendo mis mocos Lo lamento mucho Ey No confío en ella Hay algo No sé No puedo confiar en ella Es que ella tranquilamente Lo pudo Les puedo decir algo Listo, confirmado Agüita caliente Quedemos No Agüita caliente Subtitulado El El que hijos de perra que son de verdad que hijos de perra que son que esta pendejada puede ser bien cruz a veces ¿qué? o sea solo les tiene miedo ok hay un poco más de volumen ok esa banda sonora solamente no quería tratar con ellos es que le vale un bergamo 15 años ok necesito esa banda sonora la necesito mejor dicho vio a su hermana qué frío listo ya la tiene ya la tiene a sus pies así de fácil muchacho nuestro muchacho no es una muy hermosa escena muy muy hermosa escena simplemente no quería tratar con los duendes fue de luchar contra el demonio más poderoso pero si se trata de duendes ese es su temor es que a veces es real todos tenemos miedo miedo a algo poco inusual o que no representa una amenaza pero nos da miedo parece que ya acabo este arco al final todos terminaron sanos y salvos a nadie nadie terminó violado así que muy bien esta la elfa lo quiere yo me encariñé con estos pendejos ok tranquilo te patearé próximo episodio dormitando dormitando bueno pendejos antes de empezar con la crítica quiero disculparme ya que probablemente diga una que otra incoherencia así que estoy pidiéndoles unas disculpas adelantadas pero ya enfocándonos sobre el capítulo es uno el cual pendejos por raro que parezca me gustó mucho más la parte de la conversación de la doncella de la espada con el goblin slayer y no tanto como lucharon contra estos duendes y contra otra vez el duende campeón o sea esa cochinada que se parece a short no es que haya sido malo es que la conversación que tuvo el goblin slayer con la doncella fue simplemente impresionante ya que uno tranquilamente se puede sentir identificado con lo que la doncella está pasando ahora muchos van a decir pero pendejo a ella la violaron como nos vamos a sentir identificados nos sentimos identificados con el tema del temor que ella tiene ya que como ella mismo dijo probablemente se burle por el temor que tiene la doncella con los duendes puede luchar contra enemigos sumamente poderosos pero le teme a simples duendes y eso es lo que nos pasa a nosotros en la vida real en la vida real nosotros podemos enfrentarnos a un montón de cosas pero podemos tenerle temor por ejemplo a una pequeña araña a un pequeño ratón tenemos temores pendejos que a veces otros no lo pueden entender y es ahí donde uno puede sentirse identificado con el caso de la doncella aparte que la banda sonora fue simplemente magistral yo voy a buscar esa banda sonora espero que ya lo hayan lanzado pendejos porque si algo hay que agradecer a la serie del goblins layer es que aparte de darnos hasta el momento una muy buena serie es que también tiene excelentes bandas sonoras así que este capítulo yo le voy a poner sus cuatro estrellas es uno muy bueno pendejos ahora sí la primera parte del capítulo quiere decir esta lucha que tuvieron con los duendes y el duende campeón hubiera sido igual de buena que la última parte creo que le hubiera puesto cinco estrellas pero nuevamente es un capítulo con acción y con drama también que cierra correctamente lo que para mí fue pendejos este arco es que hubiera querido que el pinche duende campeón mejor dicho ese pinche shark sufra pero sufra más se la llevó fácil o sea muerde a mi pinche sacerdotisa y el infeliz simplemente muere con una roca listo ya está ya tranquilo 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 bueno pendejos no se olviden darle su manito su manito arriba al video comentar que es lo que piensas sobre este capítulo comenta si te gustó el final de este arco esperabas algo más te agradó la muerte del duende campeón el shark pendejos crees que debió haber sido más grotesca porque se lo merecía y comenta si también tienes un temor como la doncella de la espada un temor el cual para muchos no es tan importante pero para ti si y tampoco te olvides compartir este video en todita pero todita sus redes sociales soy jugandor criticón y nos vemos nos vemos nuevamente pendejos lo más triste de todo esto es que le dice algo sumamente hermoso y el goblin slayer ya no está un beso un beso un beso Gracias.